Desde el CDI, Semillitas con Amor en el municipio de Tuluá se está realizando una actividad de recolección de objetos, prendas o todo tipo de elementos en buen estado con el propósito de llevar a cabo una gran venta de garaje a través de la cual se pueda recolectar recursos para el mejoramiento de la infraestructura del CDI y la implementación de estrategias de aprendizaje de los pequeños. Ya se están recibiendo, hay plazo hasta el 4 de septiembre para recibir todas las donaciones. El teléfono es 230-2451 y en la dirección calle Novena C, 1734, Barrio Santa Isabel, Semillitas con Amor. Aportar su granito de arena donando alguna prenda o utensilio es ayudar a la consolidación de un proyecto que tiene como finalidad mejorar la cantidad de vida de centenares de pequeños quienes están en proceso de convertirse en el futuro de la sociedad. Bueno, estos elementos serán a las mismas familias invitadas para que ellas mismas compren a precios pues muy económicos y que puedan hacer buen uso de ellas. La invitación a los tulueños es para que también participen en la gran venta de garaje en este mismo sitio y aporten comprando algún elemento. Será el 7 de septiembre durante todo el día. Invitamos a todos los tulueños y las personas que nos quieran colaborar en objetos, como les digo, en muy buen estado. Todo esto para beneficio de nuestras propias familias. Gracias. 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 Gracias.